El PP volvería a ganar las elecciones y el PSOE recupera la segunda posición según el CIS. Más de 50 heridos al estallar dos coches bomba en el sur de Tailandia. El gobierno asegura que comprar urnas es su obligación y que nada lo prohíbe. España con 684 banderas azules en playas lidera el ranking mundial.